No es extraño que aspiren a profundizar esta realidad diseñando estrategias de control y dominio social para obtener un rebaño social. Con ello sueñan, como también se imaginan los voceros del progresismo, ahora de regreso por nuestra región, en Argentina, México, Bolivia y ahora con el feliz retorno de Lula a la libertad, como vocero y líder indiscutido del partido de los trabajadores de Brasil. Pero una cosa es el deseo de buenos gobiernos y otra el espacio que les deja la economía de sus países. Veamos el análisis de Raúl Sibeki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a hablar de un tema que hace tiempo que no hablo, que es de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente Lula. En Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal, la Estancia Máxima de la Justicia, Fachín de apellido, decidió anular todo el proceso lavallato. Como ustedes recordarán, ojalá recuerden, el proceso lavallato es el que provocó el encarcelamiento de Lula, pero además el proceso judicial que llevó a decenas de cargos del gobierno de Lula, a decenas de altos funcionarios y del propio partido de los trabajadores, pero también empresarios de Odebrecht y de otras empresas, sobre todo constructoras, a la cárcel. Ahora un juez, el juez Fachín, por un habeas corpus que presentó la defensa de Lula, decidió que lo que hizo el juez Sergio Moro, perdón, es todo nulo. Porque el juez Sergio Moro habría actuado de una forma poco adecuada, o sea, fue juez y parte. Entonces, esa es la primera instancia. El juez, un juez de la Suprema Porte, que puede hacerlo, que es perfectamente legal, anula todo el proceso contra Lula. Y aquí viene un segundo elemento, y es por qué ahora y qué va a pasar. Bueno, por qué ahora es muy complejo decirlo, pero lo cierto es que dentro del sistema judicial y de la política brasileña empiezan a aparecer datos que permiten asegurar que el juez Moro actuó, como dije, de forma interesada y de forma poco profesional, poco adecuada a lo que es la tradición del Poder Judicial. Entonces, está la posibilidad de que el juez Moro sea encarcelado, que el juez Moro sea procesado. Y en ese sentido, uno de los elementos que estamos observando estos días es que esta decisión del juez de la Suprema Corte es una forma también de anular todo el proceso, o sea, perdonar a Lula, pero también perdonar al juez Moro, o sea, salvar a un sector fundamental del Poder Judicial. Esta situación es muy compleja de analizar, de comprender y de ver. Yo creo que si lo dejamos solo liberado al proceso puramente judicial, bueno, es difícil de comprender por qué en este momento un juez de la más alta instancia decide anular todos los juicios contra Lula y permitirle, por lo tanto, recuperar sus derechos políticos y que se presenten las elecciones que se van a celebrar en noviembre del año próximo. ¿Qué puede pasar judicialmente? Bueno, hay todo un debate dentro de la Suprema Corte y hubo un empate en el cual se debate si procesar al juez Moro o no procesarlo. En fin, hay una situación bastante confusa, a mi modo de ver, dentro del Poder Judicial y no parece que por ahí se vaya a arreglar nada. Ahora, si miramos el contexto, tanto de Brasil como de la región y el mundo, entonces empiezan a comprenderse algunos hechos. El gobierno de Biden, ya lo mencioné la otra semana, es enemigo de Trump, perdón, es enemigo de Trump y enemigo de Bolsonaro, porque Bolsonaro es aliado de Trump, y le gustaría que Bolsonaro no ganara las próximas elecciones. Recordemos que Bolsonaro dijo, junto a Trump, apoyando a Trump, que las elecciones en Estados Unidos fueron un fraude, y eso no es admisible por parte del imperio. Pero además, en la región está empezando a haber un viento que sopla, yo no diría a favor del progresismo, sino en contra de los gobiernos más neoliberales, de Duque, el gobierno de Añez, que tuvo que ceder, convocar elecciones y salir del ruedo, Lenín Moreno en Ecuador, Piñera en Chile. Entonces hay un giro contra los más duros neoliberales, y ese giro favorece a los progresistas, sin lugar a dudas, aunque no creo que la alternativa a estos gobiernos neoliberales, ni en Colombia, ni en Brasil, sea directamente un gobierno progresista. Creo que los neoliberales más moderados tienen grandes chances de ser los próximos presidentes de la región. Entonces, este cambio de viento en la región creo que influye también en esta decisión de la Corte Suprema. Pero además, en Brasil está tocando fondo. Ayer hubo casi 2.000 muertos, batiendo todos los récords por coronavirus. El coronavirus en Brasil, ya lo dije la semana pasada, está desbordado. La mayoría de las unidades de tratamiento intensivo tienen desborde con el 100% de ocupación y gente esperando la puerta, o sea, después estamos esperando la muerte. El 75% de los que ingresan a las unidades de tratamiento intensivo fallecen, o sea, no salen. Y esto es porque llegan allí ya muy tardíamente. Hay toda una situación en Brasil de enorme desprestigio del gobierno de Jair Bolsonaro, de enorme desprestigio de todo el equipo de gobierno, incluyendo los militares, aunque hay quienes dicen que los militares se salvan de esa quema, de ese desprestigio. El otro tema es que una parte del empresariado parece estar diciendo, bueno, ya está bien de Bolsonaro, este no nos garantiza una estabilidad, no nos garantiza un gobierno adecuado para los intereses empresariales, que es estabilidad básicamente para poder hacer y planificar sus negocios, y entonces tal vez le soltamos la mano y damos un viraje hacia un neoliberalismo menos extremo. Es probable que estos dos elementos, el desgaste del gobierno Bolsonaro y el cambio de viento en el escenario internacional, favorezcan esta decisión de la Suprema Corte. En todo caso, me parece que algunas cosas cambian, pero cambian pocas. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Yo sospecho que, por la experiencia de Bolivia y la de Argentina, que la segunda edición de los gobiernos progresistas, veremos si gana Arauz en Ecuador, va a ser un progresismo mucho más light, mucho más lavado, porque una parte de la sociedad ya ha girado a la derecha y este progresismo, en caso de retornar, lo va a hacer en condiciones mucho peores que antes. Pensemos en Ecuador, por ejemplo, sin mayorías parlamentarias. Pensemos en Argentina, con una sociedad que ha virado a la derecha y que los sectores más conservadores, clases medias altas y altas, están muy empoderados en una situación en la cual aquellos altos precios de las commodities ya no corren, ¿verdad? Los precios de las commodities ya no permiten aquellos superávits comerciales tan grandes que facilitaban cubrir las cuentas internas. Entonces, la situación no es nada sencilla para los neoprogresismos y yo creo que vamos a una situación en la cual va a haber más continuidades que cambios. Entonces, me parece bien que se le restituyan los derechos políticos a Lula, me parece muy bien que el juez Moro y que la Suprema Corte decidan juzgarlo y ponerlo en su lugar, porque lo que hizo era totalmente fuera de lugar, y me parece que si no hay una potente movilización social que retorne a algún gobierno progresista no va a tener efectos mayores. Y quiero aclarar además que las bases sociales del progresismo están divididas. Están divididas en Bolivia, donde en el feudo principal del progresismo, del más, del Evo, que es el alto, la candidata Eva Coppa, que era del más, y que Evo no la dejó presentarse por el más, se presentó por un partido de izquierda indianista que se llama Hayaya, en ese partido sacó el 70% de los votos, Eva Coppa, ¿verdad? Y el candidato de Evo sacó el 19%. En Ecuador las bases sociales del progresismo están totalmente divididas, más que antes, entre lo que es Arauz y Pachacuti, que hay una división muy fuerte. Y en Brasil también. En Brasil una parte de la base social de Lula, no está claro que vaya a apoyar nuevamente a Lula en unas elecciones. Entonces, estas situaciones complican el escenario para un futuro gobierno progresista. Muchas gracias. Actuar para que la realidad cambie demanda más que buena voluntad. Eso lo sabemos todos y todas. Si el progresismo optará por movilizar y gobernar con la población empoderada, descentralizando funciones, retomando el deseo de las mayorías que exigen renunciar al extractivismo, si colocaran en el centro de su agenda la protección del medio ambiente, si lideraran una agenda internacional por la superación no solo del neoliberalismo, sino del capitalismo todo y aportaran en la destrucción del patriarcado, tal vez tendrían el suelo a su favor. Hasta ahora no han dado muestra a ello. Esperemos que el liderazgo de Lula ayude a reencauzar la dinámica que les caracteriza.